Yeah, Cesar Prestige, Different Music, la asociación baby La gata se prende, quiere reggaeton, quiere perrear, se pone de a cañón Se pone dura, esto se puso cabrón, llegó tu papi, es que conoce la asociación Se prende, se pone, se pone cabrón, la gata se pone en un ritmo, queda enamora No quiere princesitos, quiere hombres fuertes, que se pongan duras y sean independientes Dobla las rodillas, se baja a su piso, se pone a perrear, ella no pide permiso Prestige con el bajo, que suena muy fuerte, tra, 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 que llegó tu demente La gente me pidió que me pusiera agresivo, que quisiera perreo y me pusiera activo La gata se encendió y yo ya me puse vivo, rápido yo lo asesino Se pone fuerte, se pone ardiente, ella me dice, tu eres poco fuerte Perreo fuerte, que escribo en el papel, escuchando partidos, yo también, ella en piel No sé que pasa, si ya llegó la instrucción, una fuerte, una cosa, nada bien cabrón Tranquilos, llamaquitos, que ya llego a los cuadrón, dime, dime, rápido, llegó la convención Sana o lo chulo, esto ya está acabado, sueno como ADL de Eja o Macao Tengo show en rumbo, me pongo activado, Yer, Kino y Prestige, Andalita y Rankia Prestige, márcame, ya yo veo la fama, hay que meterle duro, no está alejada Se prende, se pone, se pone cabrona, la gata se pone en un ritmo que está enamorada No quiere princesitos, quiere hombres fuertes, que se pongan duras y sean independientes Sobre las rodillas, se baja hasta el piso, se pone a perrear, ella no pide permiso Prestige, ponle al bajo, que suene muy fuerte, tra, 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 que llegó tu de mente Ey, te gusta mi ritmo seguro, un perreo de esos que te gustan del duro Si te gusta fuerte, soy el que te atraco, recordando como Arcal Emilio Colaco La gente me critica como si esto fuera fácil, se creen los más cabrones, pero es que soy versátil Le que en verdad, ella quiere embellaqueo, un ritmo cabrón como zona del perreo Castigala, como ropa en la mente, pega en la pared, para que se ponga ardiente Guaya, 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 como Toloman, dale hasta abajo, ponte a perrear Te gusta bailar y la pura acertar, cadena es perfecta, su booty sensual Ella llegó, mujer inteligente, como heavy, heavy, del sobreviviente El que a mi me gusta, como lo disfruta, un nuevo nivel que a ella no le asusta Su fama me la paso, por donde llorino, para que mi sata me pase de su vino Se prende, se pone, se pone cabrona, la gata se pone en un ritmo que se enamora No quiere princesitos, quiere hombres fuertes, que se pongan duros y sean independientes Dura las rodillas, se baja ante el piso, se pone a perrear Ella no pide permiso, prestigula el bajo, que suena muy fuerte Tra, 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 que llegó tu demente Tra, 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 pa'l piso, pa'l piso Party, marcasina, que suene el boom Ella se prendió, y lo puso liso Suelta el reggaeton, suelta el pata Yeah, ya tu sabes bro, era necesario César Prestige en los controles La nueva compañía, D, 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 Diferent Music La Secesión Bebe, jugando la fama Secret Expression Baby